hola hola gente de youtube cómo están espero que muy bien hoy vengo con perfumes terminados del 2022 estas son todas las cajitas de los perfumes y estos son los perfumes quédense ahí que ya comenzamos hoy vengo a mostrarles 17 perfumes que estuve terminando este 2022 para no aburrirlos tantos y no hacer tan largo el vídeo les voy a dar características de cada uno características generales vamos a empezar con el primero que es este es el eu floral de shakira la botellita es así como un platillito volador es un perfume floral frutal que entre sus notas tiene bergamota frambuesa almizcle vainilla es un perfume dulce versátil que lo pueden usar durante todas las épocas del año durante las cuatro estaciones bastante económico así que si los recomiendo para que lo prueben quizás no dura tanto pero es un perfume económico así que lo pueden reaplicar este las veces que quieran otro perfume que estuve terminando este año es este el prune o prune no sé cómo bien cómo se pronuncie muy es un perfume elegante es un perfume que tiene entre sus notas casis rosas jazmín pachuli es un perfume bastante versátil que lo pueden utilizar en cualquiera de las estaciones del año tiene muy buena durabilidad en piel en mi piel duraba entre cinco y seis horas es un perfume económico de una marca de carteras el tercero que estuve terminando es este el ciel paradise es un perfume que entre sus notas tiene limón rosa cedro jazmín jengibre ámbar es un perfume fresco para utilizarlo en la época de mucho calor es muy muy fresquito tiene muy buena duración y dicen que es un dupe de el light blue de dolce gabbana yo la verdad ese perfume no lo he probado nunca pero este es exquisito si lo recomiendo tiene muy buena duración y aparte es económico otro que es uno de toilette no es un perfume es este de biografía desperté de la línea de natura un o de toilette que hoy está descontinuado que entre sus notas tiene manzana roja limón bambú ámbar cedro es un perfume floral fresco exquisito lo malo de él es que no duraba tanto solamente entre cuatro a cinco horas pero si tienen la oportunidad de probarlo o de comprarlo si lo consiguen se los recomiendo porque el aroma es exquisito otro perfume que estuve terminando y creo que es un perfume nacional que está descontinuado espero que le acomode la tapita es este el para ti o de perfam este era una presentación o es bueno ya no tiene más contenido porque me lo terminé era una presentación de 100 mililitros es un dupe del chloe by chloe un perfume floral fresco que entre sus notas tiene rosa magnolia peonia muguet miel naranja es un perfume exquisito con muy buena duración en mi piel duraba entre siete a ocho horas la verdad que es un perfumón es una lástima que esté descontinuado o al menos yo no lo estoy consiguiendo si lo llevo a conseguir si lo volvería a comprar porque tiene muy buena duración el otro perfumito que termine que ya tiene reseña en este canal es el kevin fenn o de perfam perfume de 50 mililitros un perfume floral dulce que entre sus notas tiene violeta gardeña vainilla frambuesa bueno este perfume tiene reseña en el canal así que si quieren saber más de él les voy a dejar por acá arriba el link para que lo vayan a ver otro perfume que estuve terminando es este el mandarina duck de cute pink de en su presentación de 30 mililitros es un perfume fresco para utilizar en primavera verano es un perfume floral que entre sus notas tiene frambuesa melocotón pera grosellas negras azucena tiene buena duración en mi piel así que se los recomiendo para que lo pruebe otro que estuve probando también de natura que estuve probando y terminando es el humor propio este que es el rosita también es uno de toilette es un perfume floral frutal entre sus notas tiene pera casis sándalo ámbar un perfume dulce exquisito también lo malo es que es un perfume que no es muy económico y que no dura tanto la verdad que este perfume en mi piel duraba entre 3 a 4 horas no más de eso pero si es exquisito tiene un aroma súper dulce el otro perfume que estuve terminando es este en realidad tampoco es un perfume es uno de toilette perfume importado de tus de tus un perfume floral que entre sus notas tiene bergamota casia peoña jazmín gardeña rosa es un buquet de flores bien fresquito para la época de primavera verano esta era una presentación es perdón o era porque ya lo terminé una presentación de 30 mililitros si lo volvería a comprar porque el aroma es exquisito pero lo malo también es que no dura mucho en piel solamente unas tres o cuatro horas otro perfume que les voy a mostrar es una inspiración de esta marca de polvic léxtase o no sé cómo no se pronuncie bien está inspirado en el perfume de nina de nina richi esta es una presentación de 55 mililitros es un perfume dulce frutal que entre sus notas tiene rosa caramelo ámbar frambuesa es un perfume exquisito económico y con muy buena duración en piel a mí me duran aproximadamente los las inspiraciones de esta marca entre cuatro o cinco a seis horas depende el perfume otro que estuve terminando este año es este de agatha ruiz de la prada el reverlobe es un perfume floral frutal que entre sus notas tiene manzana maracuyá mandarina naranja jazmín zambac un perfume bien fresco exquisito alegre que lo súper recomiendo bien para utilizar en verano primavera verano pruéberlo porque la verdad que no se van a arrepentir sobre todas aquellas personas que le gustan los perfumes cítricos otro que estuve terminando es este que también es una inspiración de la línea baguette este estaba inspirado en el escándal de Jean Paul Gaultier un perfume súper dulce una bomba dulce yo lo utilicé mucho en la época de otoño e invierno es un perfume tan dulce que la verdad que quedaba una bomba en mi piel que nunca lucé en primavera ni en verano pero aquella persona que le gusten los perfumes súper dulce lo podría utilizar durante todo el año otro perfume que estuve terminando que es un perfumón es este el char 19 en una presentación de 100 mililitros es un perfume floral frutal que entre sus notas tiene manzana limón pomelo durazno rosa es un perfumón la verdad porque tiene muy buena duración en piel en ropa este perfume me duraba todo el día lo malo es que está descontinuado o al menos yo no los estoy consiguiendo pero si tienen la oportunidad de probarlo se los recomiendo no se van a arrepentir otro perfume que estuve terminando este año es el Ciel Magic de la línea Canon es un perfume florental frutal que entre sus notas tiene casis, lima, frutos rojos, rosas también es un perfumazo porque tiene muy buena duración dura en piel aproximadamente entre 5 a 6 horas y en ropa un poquito más en ropa un poquito más así que este también recomiendo que lo prueben otro que estuve terminando este año es el Natalie de Reino es una presentación de 80 mililitros es un perfume floral fresco para usar a diario exquisito, exquisito, si tienen la oportunidad de probarlo, no se van a arrepentir sobre todo de las personas que les gustan los perfumes bien florales otro que estuve terminando es este de Natura que es uno de Toilette el humor celestito es un perfume, perdón, uno de Toilette floral frutal, entre sus notas tiene manzana, es la nota que más predomina en él lo malo de este Eau de Toilette es que no dura mucho dura entre 3 a 4 horas aproximadamente y el último que estuve terminando este año es este Eau de Bouquet de Avon, es un perfume floral fresco para uso diario bueno, como es un Eau de Bouquet la verdad no tiene muy buena durabilidad dura entre una hora a dos horas aproximadamente bueno sin más que contarles sin más que mostrarles espero que les haya gustado este vídeo si te gustó te invito a que me regales un like a que te suscribas apretando el botoncito de abajo que dice suscribirse y actives la campanita de notificaciones así cada vez que subo un vídeo en Youtube te va a estar avisando así que los quiero mucho y los espero en un próximo vídeo chau chau